Hola a todos, mi nombre es Victoria Palacio y el día de hoy te voy a enseñar cómo escorar estos frascos con un estilo triangular. Así que vamos a comenzar. Los materiales que necesitaremos son un frasco de vidrio, pincel, pinturas, cinta adhesiva de la que tengan, de cualquier tipo sirve, y también necesitaremos tijeras. Vamos a comenzar pegando en línea la cinta adhesiva por el frasco. Cuando hayamos hecho una línea en diagonal vamos a cortarlo así de esta manera. Vamos a empezar a sacar más trozos de cinta porque vamos a ir armando los triángulos. Nos debe ir quedando algo así, lleno de líneas diagonales que estas son las que forman los triángulos. Cuando ya lo tengamos listo podemos empezar a pintarlo y algo muy importante es que podemos pintar varios de los triángulos con el mismo color. ¡Suscríbete al canal! Podemos hacer las capas que necesitemos para que los colores queden bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya hayamos terminado el proceso de la pintura vamos a comenzar a retirar la cinta ayudándonos de las tijeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, este es el resultado final. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!